¿Qué tal amigos, amigas? Como sabéis, la noche de hoy jueves, Olga Morero o Adara van a salir expulsadas de Superviviente All Star. La verdad que es una pena que, bueno, en este reality que es un poco así como de estrella, pues bueno, por la primera nominación, una de dos grandes queden fuera, ¿no? Pero claro, te pones a pensar, bueno, si hubiera sido tal con cual, tal con cual, bueno, no sé si injusto o no, pero bueno, ha sido así. No todo el mundo puede llegar a la final, no todo el mundo puede ganar, evidentemente. Y yo creo que quien salga, digamos, al final libre va a salir reforzada, ¿no? Quien sea libre de la expulsión. Bueno, mi gente, vamos allá con Sofía Soeskun. Vamos a ver, y voy a aclararos un poquito todo lo que yo sé de ella, toda la falsa hipocresía que está haciendo en el concurso, cómo lo que está haciendo es un auténtico guión. Hay que recordar que Sofía ya no es decir, bueno, es que sabe de reality, no, no. Bueno, Sofía ha estado metida en los bajos fondos, para que me entendáis un poco, de Telecinco. Ella ha trabajado muchos años en Telecinco, de hecho el último contrato que tuvo era en mi Teleplus, presentando precisamente resúmenes de supervivientes. ¿Qué quiere decir con esto? Que ella entiende muchísimo de televisión, de reality, y lo que le ha dado contra Olga es totalmente injusto. Yo hubiera entendido, oye, mira, es algo de la convivencia, vale, tal, cual. Está sacando cosas de fuera, y lo único que ha sacado del concurso es que se ha sorprendido porque le ha votado a Abraham. Vamos a ver, si tú te estás llevando bien con alguien, y tú dices, somos, creo que son 10, ¿no? Creo que son 10, ¿no? De 10 personas. Y tú te haces tus cábalas, y dices, vamos a ver, conmigo está a tope. Se lleva conmigo genial, dice Olga, ¿no? Conmigo Abraham se lleva genial. Por delante, yo creo que estoy por delante de 3 o 4. Yo no puedo salir nominada. ¿Qué pasa? Que se sorprende. ¡Guau, porque eres una traidora, no sé qué, eres una víctima! Vamos a ver realmente quién es la víctima, ¿no? Bueno, para ello vamos a acudir, en este caso, a Carito, y vamos a ver exactamente lo víctima que es, ¿vale? Bueno, estas son algunas de las portadas que ella tiene. Soy una víctima anulada como persona, ¿vale? Vamos a ver este vídeo. Como veis, esto del pelo corto es hace poquísimos días, ¿vale? Que es como tiene ahora el pelo, es de esto hace muy poco. Además, lo recuerdo, no sé qué es lo que pasó, pero recuerdo que estaba llorando. ¿Habéis visto alguna vez a Olga? Tiene dos redes sociales, la de Oleia Main y la de Olga Moreno, ¿vale? En Instagram. ¿Alguna vez habéis dicho a Olga subir un vídeo llorando, una foto llorando o algo así? Mandármela sin problema, ¿eh? Que yo la pongo, ¿eh? Si es verdad. ¿A que no? Bueno, ya te he dicho que no. Esta es la que se quiere hacer, esta es la que dice que Olga es la víctima, ¿eh? ¿Qué rechazo hacia los homosexuales? No. ¿Sofía dice que no? ¿Conchita, qué dice el poli de luz? Te miente. ¿Has mentido? Y la pregunta es, ¿qué te provocan? O sea, ¿por qué no te gustan los homosexuales? Es que no... Te digo que... ¿Verdad? Completamente, igual que hagan lo que quieran, pero tener que imaginármelo, me puede estar... A ver, ya sabe que yo en el tema de la máquina, la verdad, no me fío mucho, ¿vale? Así que tampoco voy a valorar mucho esto. Si fuera así, sería terrible, ¿no? Que le provoque rechazo a los homosexuales. ¿Con cualquier pareja de cualquier tipo? Ya, pero yo tengo mucha imaginación que ha explicado por qué me daba asco esa situación. Ya lo he explicado. Porque dice que le produce asco pensarlo. Yo solamente pido perdón, de verdad, porque yo igual no he estado muy pendiente de esto, pero si yo llego a saber las declaraciones de esta chica tan joven, tan homofobita y tan... Esto no la apoyo en la vida. Y luego quita la música. Bueno, Sofía Suacún y el matrato desmedido de Superviviente. Un artículo en el cual, es que no lo veo muy bien, pocos en Superviviente están libres de pecados, pocos pueden tirar la primera piedra. Todos tienen un pasado y un presente que les marca y les señala. Sin embargo, esto no concede derecho de... Perdón o algo así. Bueno, en fin, artículos contra ella, ¿no? Sin embargo, esto no justifica la actitud que Sofía está teniendo con Hugo. Hugo y Sofía no se llevan bien. No hay que ser cum laude para darse cuenta. Pero sí, Sofía dice a Hugo, a C.A. Ella sabe cómo hacer que Hugo coma de su mano. O sea, aquí realmente... Y ha optado por hacerse un marcaje que empieza a rozar el acoso. La acusan de acoso. Ojito, esto no sé si os estáis dando cuenta. Pero la que le está cayendo algo a Moreno, la pobre, con lo que ya lleva su frío de fuera. Que sí, que no vamos a poner de pretexto que como le ha fallecido la madre justo días antes de entrar, con ella no se le puede dar ni hablar ni decirle nada. Pero cosas de verdad y objetivas. No busques ahí un conflicto donde realmente no lo hay, ¿no? Es que es un poco lo que se le está exigiendo, ¿no? Bueno, tierra de nadie, ahórcate de un árbol. A ver si se ahoga, muerto de hambre. Te voy a hacer la convivencia imposible. Y eres mi esclavo, no está pasando mil pueblos la niñeta hecha. Bueno, dice un tuitero a su manera. Sofía, expulsión disciplinaria ya por maltratadora, violencia verbal y acoso. Es que estamos hablando de otros reality, o sea, no del all-star. Estos son quejas en su momento del otro reality de superviviente. O sea, te suda la prueba, te suda la atención la producción del programa, tus compañeros te ayudan a sobrevivir. Y encima te crees que Hugo es tu esclavo, qué vergüenza, deberían tomar medidas. Eso es maltrato psicológico. No sé si os suena, porque yo realmente lo que estoy viendo aquí es bastante duro. Yo no estoy entendiendo lo que le está haciendo a Olga, ¿no? De hecho, ahora vamos a ver también cómo en Ana Rosa han estado hablando de esto y todos están de acuerdo con que Sofía es la que se está pasando. Aquí mandamos nosotras, decía ella, ¿vale? Para eso eres mi esclavo y me tienes que hacer todo. ¡Qué chula! Bueno, la otra crónica del mundo, el atestado policial del incidente de Kigo Jiménez Sofía Soskun revela una agresión a un policía. Bueno, un carácter fuerte, ¿no? Un carácter que, bueno, una cosa es un carácter fuerte y otra cosa ya es que revela una agresión a un policía, ¿no? Pero bueno, en fin. Seguimos, ¿eh? Seguimos, ¿eh? Me gustaría que sacaseis cosas de Olga. A Olga la han perseguido. Los periodistas siempre lo han tratado bien. Lo que no ha querido responder no ha respondido. Nunca se ha puesto chula con nadie. Nunca ha habido una mala palabra. Pese a todo lo que le han hecho en el documental de Rocío Carrasco. Bueno, Rocío Carrasco derrotada en el Tribunal Supremo por Olga Moreno. Se le acumulan las costas. Rocío Carrasco pierde su batalla judicial contra Olga Moreno. Para que veáis un poco lo que se está intentando sacar de fuera y realmente lo que hay es otra cosa. Pero bueno. Rocío Carrasco pierde lo jugado contra Olga Moreno. Ya no tiene solución. A ver, yo quiero recordar que Raúl Prieto es el director de esta productora de Cuarzo. Y claro, si es amiguita de Rocío Carrasco, como fue a su boda, evidentemente, pues me imagino que han metido ahí a... Pues básicamente le habrá dicho, mira, aquí vamos a aprovechar y a Olga le vas a dar por todos lados, Sofía. Vale, yo te pago un extra. Bueno, hay muchos artículos, ¿no? Bueno, a mí no me gusta mezclar temas, ya esto no tiene nada que ver. Esto ya no tiene nada que ver, ya se mete aquí con Rocío Carrasco y no me quiero salir realmente de lo que es ella, ¿no? Vamos a ver si hay alguna cosita más y pasamos con Ana Rosa, ¿vale? Bueno, cositas hay muchas realmente, o sea, el momento que se pelean, el momento que hablan, el momento que tal... Que nada, que ya he vuelto a ser yo, me he convertido ya en Mobley, ya estoy dentro de lo que es superviviente, gracias a Dios, y nada que me... Bueno, se ha enchufado, se ha enchufado. Que nada, que ya... Vale, pues me alegro mucho que se haya enchufado, no había visto esto aún. Bueno, aquí también interesante lo que pone aquí Carito. Bueno, no sé si recordáis a Evelyn, que defendió a Ana Luque, que se puso en contra... Ana Luque y Evelyn se pusieron en contra de Olga, bueno, en fin, increíble, ¿no? Y ahora está pidiendo el voto, ni os voy a poner el vídeo, pero bueno, está pidiendo el voto para Olga Moreno. Lo único que quiere hacerse famosa, seguir ahí, pero si no se habla con ella, ¿por qué pide el voto para ella, no? Y con tantas amigas, ¿no? En fin, bueno, vamos con Ana Rosa. Ana Rosa no se ha quedado atrás, también ha querido hablar sobre este asunto. Evidentemente lo han debatido en Tardear. Bueno, pero cuando veas a una compañera llorando, ¿hasta cuándo? Se quejaba Marta López, como recordaréis, Marta López se hizo muy amiga de ella. Y a día de hoy mantienen esa amistad desde que se conocieran en supervivientes. Físicamente me refiero, se conocieron físicamente. Y bueno, empezarán ahí una amistad. Bueno, al final viene todo por un conflicto de fuera y las amistades de una y de la otra. Ahora, vale, ahí carrasquismo contra la parte de Antonio David y Olga Moreno. Vale, defendía Jorge Borrajo en alusión a la amistad de Sofía Soskun con Rocio Carrasco. Hay que recordar que en Beico, Fita de Icuar, cuando fueron a la Premier y tal, estaba Sofía. No sé si recordáis, ¿no? Pero si es que no se conocen, replicaba Marta. Marta sí la conoce. Marta sí conoce bien a Olga y dice, si es que lo más curioso es que Sofía y ella no se conocen. Que cuando Olga dice dejemos el pasado atrás, significa que lo que tú tengas con Rocio y lo que yo haya tenido o dejado de tener con Antonio David y con Rocio, que con Rocio no ha tenido nada. Vamos a dejar eso atrás, que aquí estamos para supervivencia. Vale, y aparte le aplaudieron cuando dijo eso, Olga. Pero si es que no se conocen, replicaba Marta. Sofía traía un guión en la cabeza y para ser ella una experta en reality es un error porque estás todo el rato significándote y criticando que quieres ser víctima cuando al final tú misma la estás victimizando, sentenciaba Marisa Bartimblasque. Era justo cuando Ana Rosa Quintana no dudaba en pronunciar lo que ella pensaba de la victoria de Olga Moreno en el superviviente 2021 y cuidado que Olga ganó contra todo pronóstico su edición, recalcaba la presentadora. Pero Ana Rosa no es lo mismo. Aquí van todos los ganadores y todos son fuertes, espetaba Marta López. Bueno, pero que digo que Olga contra todo pronóstico insistía Quintana después de que Joaquín Pras dijera por la mañana que había sido una de las ganadoras más justas de la historia. Pero es que de Joaquín Pras ya os digo yo que muy poca ofrece, de verdad, para mí es un hombre que no porque haya dicho esto de Olga y sepáis que a mí me cae muy bien ni nada de eso. Yo intento ser lo más objetivo posible y es que Joaquín Pras llevo como cada tres días creo que saco un artículo, un vídeo sobre él porque de verdad es súper sensato. Evidentemente no es perfecto, habrá días que lo habré criticado, pero serán los menos y realmente para mí es súper coherente a la hora de valorar las cosas y es que es así. O sea, con lo difícil que tuvo aquel año, que ganase precisamente aquel año, eso fue bestial. Bueno, pero era otra época, apostillaba Iván García, ahora está nominada con Adara y van ahora mismo muy igualadas. Concluía Marta López haciendo referencia a lo cerca que estaban los porcentajes de Olga y Adara como nominada. Bueno, eso de los porcentajes ya os digo yo. Yo no digo que la votación sea mentira, pero sí que es verdad que a ellos les interesa poner siempre cercanía. ¿Ustedes creen que siempre, 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 ya sea en Gran Hermano Pip, en el dúo, en Superviviente, que cuando hay dos nominados nunca hay un 70-30? ¿Por qué no hay un 70-30? Porque psicológicamente, mal hecho lo dirá el psicólogo, psicológicamente cuando hay un 70-30 la gente no vota. Porque dice, mira, no pierdo el tiempo, no me meto en la aplicación, no me van a salir anuncio. Entonces realmente lo que hacen es eso, siempre ponen ahí el 50 y poco, el 40 y tanto, tal cual. Bueno, pues seguramente mi voto se ayude. Porque claro, estamos tan cerca que a lo mejor el 48 es Olga o es Adara y yo quiero que gane. Pin, pin, pin y pican, si os fijáis, ¿no? Es muy, muy descarado lo de las votaciones. Pero bueno, en fin. Mi gente, hasta aquí os puedo contar, no sé qué opináis al respecto. Me lo dejen en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.